Seguimos en Cataluña, seguimos con la ruptura absoluta de la igualdad entre los españoles. Puigdemont llevará hasta el límite su desafío contra el juez Llarena por la amnistía. Puigdemont no tiene intención de parar en su pelea legal sobre la ley de la amnistía, señoras y señores. De hecho, ha iniciado una nueva vía contra el juez Pablo Llarena, que según aseguran fuentes de su entorno, piensa llevar hasta las últimas consecuencias. Después de presentar ante el Consejo General del Poder Judicial una denuncia en la que acusa al magistrado de incurrir en una desatención y un retraso injustificado y reiterado de la tramitación y de la resolución de sus escritos de reforma contra la decisión de no concederle el perdón, de este asunto les hemos explicado y les hemos informado en este programa durante los últimos días, bueno, pues resulta que Puigdemont agotará todas las vías de recurso en el caso de que no se atiendan sus demandas. Bueno, la verdad es que tampoco me sorprende mucho. No, no, sin sorpresa ninguna. No, ellos siguen, encima está mal entonado por haber vuelto a España y que no haya sido detenido, entonces, bueno... Menos de la tomadura de pelo, ¿no? Claro, entonces, de esa manera, yo creo que, bueno, como se dice vulgarmente, se viene arriba y piensa que, bueno, pues el Estado español, pues hay un problema en, digamos, de las instituciones, de coherencia y él pues intenta... yo creo que lo que pretende con este recurso es seguir presionando al PSOE y al sector judicial en manos del PSOE para que acabe claudicando. Y, bueno, pues ya todos sabemos que el judicial es un sector donde se libra esta batalla y que hay jueces que están siendo leales a España y otros que no. Entonces, bueno, pues yo creo que estos movimientos se inscriben dentro de esta estrategia. Bueno, a ver, al final tenemos que tener en cuenta que muy bien, como has dicho, Puigdemont vino a España, no se le detuvo, no hay una justificación para ella, todavía no hemos visto ningún cambio en los Mossos de Escuadra precisamente por ese error. Han dicho que iban a hacer una investigación interna. No sé cuánto tiempo tardarán en sacar a la luz las conclusiones, pero lo que está claro es que Puigdemont, pues piensa, lógicamente, yo si fuera Puigdemont pensaría eso, que el Estado español es débil. Débil. Y que, por lo tanto, si Pedro Sánchez se ha plegado con Esquerra Republicana a cargarse el principio de solidaridad, si Pedro Sánchez se ha plegado con mi partido y conmigo mismo a sentarse con un intermediador internacional, porque no se fía de nadie de España, en Suiza, con un cuadro, recordemos todos, con la urna el día del 8 de octubre, pues claro, es que al final lo normal es que diga, bueno, si yo voy a por Llarena, cuando Pedro Sánchez está yendo a por el juez peinado con el tema de su mujer, ¿por qué yo no voy a ir a por un juez? ¿Por qué yo no? Caminito de Venezuela, vamos.